Precisamente con la doctora Elga Codina, ella es presidenta del Colegio Médico de Honduras para consultarle precisamente para los médicos que tienen amenazas de despidos por asambleas informativas. ¿Qué se está haciendo con respecto a ese tema, doctora? Las asambleas informativas son un derecho que tenemos y que está en las leyes de la República. Es el derecho a la reunión gremial debido a los problemas, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos una convocatoria basada en los artículos que nos permiten hacer este tipo de reuniones y no se les puede seguir violentando la ley de los derechos de los trabajadores. ¿Van a continuar con las asambleas informativas o cómo va el proceso también del pago? Pues no, se ha detenido el proceso del pago, se estaban haciendo hasta mil, mil doscientos pagos en menos de un mes y en los últimos mes y medio esto se ha detenido, ¿verdad? Se le ha estado pagando aproximadamente a cincuenta, sesenta personas, aún sabiendo que pueden resolverlo. Entonces, la causa no la sabemos. Pero, doctora, de continuar que no se les pague, ¿siempre van a continuar con las huelgas, tomando en cuenta que emergencias no se detienen? Las asambleas informativas van a continuar. Es la medida de presión que estamos haciendo para llamar la atención de las autoridades, de la Secretaría de Salud, para que cumplan con sus funciones, que son básicamente las funciones, como funcionarios públicos tienen que cumplir con su trabajo. Y el derecho lo tienen los médicos para que se les pague su salario. Ya han comenzado un octavo mes de labores y no se les ha pagado. Son ocho meses sin salarios. Y también, doctora, el personal de salud que atiende COVID-19 aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿también se les va a estar dando sus plazas? El Seguro Social tiene una promesa de haber ido dando estos nombramientos de forma progresiva y esperamos que con ellos concluyan para este fin de año. El Seguro Social también está desabastecido de medicamentos e insumos de diagnóstico. Entonces, la situación en salud en todo el país está similar. Sin embargo, el Seguro Social respeta más los derechos laborales. Bien, muchas gracias a la doctora Elga Codina. Ella es presidenta del Colegio Médico de Honduras con respecto a estas amenazas que se detiene a médicos debido a las asambleas informativas. Con este contacto, retorno con ustedes hasta los estudios principales. En cámaras de Carlos Soriano, María Fernanda Martínez.